¿Tu empresa tiene potencial exportador pero no sabes por dónde empezar? ¿Ya estás exportando pero necesitas fortalecer tus capacidades y cerrar más negocios? Conectaméricas es una plataforma de vinculación empresarial diseñada por el Banco Interamericano de Desarrollo para ayudar, de forma gratuita, a las pequeñas y medianas empresas de América Latina y el Caribe a fortalecer su capacidad exportadora y a empresas en todo el mundo a encontrar proveedores calificados en la región. A través del buscador de empresas y de los anuncios de compra, puedes encontrar proveedores en todo el mundo o postularte como proveedor de otras empresas que buscan activamente suministros en nuestra región. Además, podrás generar conexiones a través de nuestras comunidades de negocio y de los eventos virtuales y presenciales que realizamos durante todo el año. En Conectaméricas Academy podrás encontrar cursos y otros contenidos relevantes y actualizados en comercio exterior, marketing, finanzas y más. También tendrás información y herramientas para fortalecer la gestión financiera de tu empresa y conectar con bancos, fintech y otras entidades financieras. Además, por medio de nuestra iniciativa Mujeres Conectaméricas, desarrollamos eventos y contenidos con enfoque de género para promover la participación de empresas lideradas por mujeres en el comercio exterior y en las cadenas de valor. Mujeres Conectaméricas Contáctanos en info arroba conectamericas punto com